El taquero de aquí los vuelve a limpiar, güey, y te lo sirve en otro plato. Te lo echan una torta, güey, ¿no te das cuenta, ma, güey? Sigue a chingarse los pepinitos, güey. Tráganle más pepinos y no este güey se chinga la salsa a cucharadas, ¿sabes, güey? ¡Bandita, qué tranza! Andamos acá en el Mero San Vicente, Chicolapan. Vamos a grabar un video aquí en los taquitos. Así que sigan por acá, mi gente, cáigale. Para que les inviten los tacones y acá vamos a sacar unos concursitos, ¿no, mis santos? A ver quién le come más sabroso, quién le come más rápido. Aquí los esperamos en la taquería y pozorería. Los peces que les grabo acá, para que les traigan buenas rocas. Aquí nos agotamos, bandita. ¡Qué molas! Esa banda que transita, bienvenidos a un video más. Hoy estamos aquí en los tacos más chingones de San Vicente, Chicolapan, bandita. Aquí exactamente abajo es donde dimos evento, papi. Cuando cerramos el turco del Estado de México. Y hoy aquí estamos en esta taquería que está muy chingona. Vamos a comer alguito. Hay varias cosas muy perras aquí, ¿no, mis santos? Como la gordita está bien chingona, los burritos. Pero aprovechando que hay bandita que nos sigue y que le cayó aquí, vamos a hacer un concurso a ver quién come más tacos. Y le vamos a dar acá una lanita, güey, a los que ganen. Así que acompáñennos, bandita. Vamos a estar en esta taquería un buen rato. Vamos a tragarle bien recio. Vamos a disfrutar del ambiente que hay aquí. Y principalmente vamos a poner a tragar a todos los que vengan. Y a ver que se lleven su lado, no, que le concursen, mis santos. A ver qué tanto traen, qué tanto hambre traen aquí en San Vicente, Chicolapan, may. Acompáñennos, bandita. Bienvenido a este videazo. Esa bandita, les interrumpimos este videazo para invitarlos a los próximos shows que vamos a tener. Nos vemos en Texcoco este próximo 12 de febrero. Ahí vamos a estar. Texcoco, pónganse las pilas porque ya casi es la fecha y quedan muy pocos boletos. También nos vamos a ir a otro lugar del Estado de México, Toluquita. Toluquita, nos vemos pronto este 17 de febrero. Ahí vamos a estar el 17 de febrero, bandita. Y después, a la siguiente semana, vamos a estar en Monterrey, Nuevo León. Monterrey, vamos a estar el 24 de febrero también, bandita. Para que vayan comprando sus boletos en el Zagarto Medivar. Y volvemos a Huacalco, Estado de México. Nos vamos a ver ahí el 5 de marzo, bandita. Ahí vamos a estar. Toda la información está en los flyers que acaban de aparecer aquí. Y el link para comprar los boletos está aquí en la descripción, mi gente. Píquenle para que compren sus boletazos. No se queden sin ir a este showsazo con certificado de humildad. Para cotorrear, echar la risa y ponernos hasta el cutis juntos, bandita. Ahora sí, vamos a seguir echando unos taquitos. A ver quién come más de toda la banda que le caiga aquí. Mi gente, pues ya están los participantes que van a entrar en este concurso. A ver quién se traga más tacos de pastoro, mi gente. Ya están los taquitos listos. Los concursantes están listos. Vamos a conocerlos y a ver quién le come más aquí en esta taquería, bandita. Acompáñenos. Mi gente, hoy estamos aquí con nuestros queridos dragones que le van a entrar aquí al concurso por llevarse 500 pechereques, bandita. ¿Está bien, no? 500 pechereques, cena gratis. Y aquí las reglas son muy sencillas. Se los voy a llevar el que coma más tacos, papi. Ya les servimos aquí sus ordencitas de 10. 10 tacos cada quien, papi. Es ilimitado. Si alguien come 30, le damos sus 30 hasta que alguien de aquí salga vencedor, bandita. Vamos a conocer aquí a nuestros dragoncitos, papi. ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre, papi? Jonathan. ¿El wey Jonathan, de dónde eres? De aquí arribita de San Vicente. Ah, güey, pues es todo, carnal. ¿Ya cuántas horas llevas sin comer? Como unas 5. Días, vaya, estás re flaco. 5 días. Ah, güey, ¿ya varias horas, güey? Sí. ¿Crees ganarle a estos güeyes o no? Ojalá. Hay que robarle. Ah, güey, güey, eso es todo, carnal. Este, tú, papi, ¿cómo vas? ¿Cuántos taquitos es tu máximo que te comes en una sentada? No, pues, esto yo creo. ¿Sí? ¿Crees vencer en esta noche, güey? Pues les ayudo, si no. Ah, güey, carnal. ¿Cómo te llamas, papi? Jonathan. El buen Jonathan. El alto cayó. Ah, güey, el puro Jonathan. ¿Igual de aquí de San Vicente? Sí, de aquí de las unidades. Eso es todo, carnalitos. Hay que echarle ganas a ver quién se lo lleva a tu, papi. ¿Donovan? Ah, güey, tú es puro nombre extranjero aquí, güey. Te parece que me fui a Macallan a hacer el video. ¿Vas a entrar a sacar al Donovan, va? Sí. Ah, güey, güey, ¿hablas español? Sí, habla español. Sí. Ah, güey. El dialecto es de culeo. ¿Cuántos taquitos te comes así normalmente en una sentadita? Sí, pues, es. Estás flojo, güey. Estás flojo, pero es que... Hay que echarle ganas el día de hoy, güey. Son 500 varitos. ¿Qué harías si te ganara los 500 varos, mi Donovan? Pues, guardarlos, sí, ya. ¿Guardarlos para la salud, no? Para cuando haya una bronca y sacarlos, ¿no? Eso es todo. Piensa en su futuro aquí al Donovan, ¿eh? Pongan atención aquí en casita. ¿Tú, papi, cómo te llamas? Víctor Manuel. El Víctor Manuel. ¿Y cuántos taquitos te comes normalmente tú, güey? Regularmente unos, a veces 12. A veces... Ah, cabrón, güey. Lo ven chiquillo en el concursante más joven, ¿verdad? Que tenemos aquí, al parecer. ¿Tú cuántos años tienes, papi? 22. ¿22, tú? 25. ¿25? 14. ¿14? 12. ¿12? ¿Y tú, papi? 22. 22. Aquí está, puede ser nuestro gallo el más jovencito, ¿no? ¿Crees ganar? ¿Crees ganar el día de hoy? A huevos, es todo. ¿Qué vas a hacer con tus 500 baros y ganas? Meterle a mi juego. ¿A cuál juego? El Freeway. Ah, mira, hasta ahí... Niños saben invertir su dinero, ¿eh? ¿Y tú, papi? Eric. ¿De dónde eres? ¿Igual la quieres a Mizuki? En las unidades de Beta. A huevo, carnalito. ¿De cuántos taquitos te comes regularmente cuando vas a la taquería? 8, 10, ahí. Entonces, andamos sobre el rango, ¿no? Ajá. Todos, a huevo. Pues, bandita, creo que es el momento de que les demos unos minutazos. Bueno, un minutito para que se preparen sus tacos. ¿Están todos listos ya para empezar la trajadera? A huevo, tienen un minuto para preparar sus tacos. Iniciamos con este concurso. A ver quién se come más taquitos. El ganador se lleva 500 pechereques, banda. Vamos a echarle. La técnica de Víctor Manuel, elegante. Papi, exprime el limón, pero lo tapa para no salpicar al rival. Eso habla muy bien de él, güey. Que no quiere hacerle daño al prójimo, ¿eh? El buen Jonathan, este es el que lo exprime y le vale verga que tenga hueso. Dice, chiste es comer, vale madre. Esquí mi compa. Mira, aquí mi compa sí se los prepara con cariño, chingo. Así debe ser. Aquí mi compa, el Eric, si se llega a ganar el premio, cómrenle los limones. No, por favor, que vean. Ya se agarró como 3 kilos. Está bien caro, nada, se encajó esa mano. Y aquí están todos con sus tacos listos. Ah, este güey se los preparó con un chingo de cariño. Mira, se ven sabrosos, ¿eh? Ah, pero los de mi Víctor, mira. Son bien tristecitos los de mi Víctor, pero vamos a ver. Vamos a ver quién le va a echar más ganas, güey. Corre de tiempo, para ver también de velocidad. ¿Quién se los chinga más rápido? Vamos aquí a correr tiempo. Y veamos quién come más taquitos. Aquí está querida López, papi. Una, dos, tres. Échale, papi, échale. Yo digo que para que se motiven, papi. Mira, una vez los brillamos, ¿no? Mira, aquí está el trofeo, May. Aquí está, mira, si quieres ganarte el riñón. El güero, el buen Eric y aquí mis... Los de nombre extranjeros son los que están echándole más enjundia, ¿eh? Llevamos aquí dos minutos y medio, dos minutos y treinta y tres segundos. Y los veo avanzaditos ya a mi compa Eric y al Jonathan Güero. Se están rifando muy, muy chingón. Aquí mi compa, no, el tono va, no. Y Víctor ahí como, no querías, no, güey, con sus tacos aburridos y todo, pero... Está echando ganas, ¿eh, papi? El buen Jonathan, Jonathan Güero. Ya acabó su primer rosa, papi. El primero 10. Es el favorito hasta ahorita, papi. Las apuestas van arriba, cariño. El Jonathan. ¿Querés ganar esta contienda, papi? Se ve difícil, hay duros compensaciones. Unos concursantes, pero no se pierde la esperanza. Eso es todo, carnalito. La siguiente ronda es de a tres, ¿te los que vas a acabar, si me notas? Claro, claro. Chingón, chingón. Tú, papi, vas medio lentito, pero si te querés chingar la otra, ¿todo bien? Ah, güey, eso es todo, güey. Eso es todo de acá, mi compa. Me están doliendo comérmelos. Pero te vas a aferrar por ese 500, ¿no? Claro que sí. Ah, güey, carnal, eso es todo. Ese venito que valga la pena. Yo por 500 hasta una cornea ando vendiendo, carnal, ahorita. No, sí. Aquí andamos viendo que estaban haciendo las trampas, güey, carnal. ¿Qué pasó aquí, güey? ¿Qué pasó aquí? Me ve con hambre, pues se quiere aprovechar. Sí, eso quería meter tu taco, ¿va? Ya, como no queriendo, se lo puso ahí en su plata, güey. Es una amonestación, papi, güey. Tarjeta, ¿dónde está la... Sí. Tarjeta amarilla, papi. Tú tenías hambre, ¿no? A la siguiente vas expulsada. Ahorita, no, pero ya todo manoseado, güey. Nada, macho. ¿Qué sabes? ¿Cuántos años tienes, güey? Adorce. Ah, sí, güey, esa mano ya la tienes bien gastada ahorita, güey. Nada, ¿pa' qué? Estoy haciendo la técnica de... Ablojar el cinto, papi. Claro, ablojar. Que qué pan más, ¿no? Que pan más taquitos, güey, güey. Buena estrategia, ¿eh, güey? Ah, jale, mira. Llega aquí el meserito, papi. Gracias, carnalito, gracias. Y aquí está la siguiente ronda, ¿eh? Que los espera. Que acabe primero el víctor para poder darle... Darle inicio a la siguiente ronda, patrón. Ah, pero mira. Medio kilo de carne ahí ya dejó, amaya. Ahí salen otros dos tacos, mi maíz y broncas, ¿eh, papi? Se acaban de poner sus brackets, ya valieron merga aquí en este concurso, ¿eh, papi? Y ahora con 500 baros no te va a alcanzar, pero pues, mira, ahí algo para los brackets ya sale, ¿no? Algo, carnal. Y ahora sí, vamos por iniciada la segunda ronda. Taquitos de... Van a ser de aquí, padela, de a tres taquitos, güey. Hasta que salga un ganador, papi, ¿no? A ver, ¿me llevo sus platitos, mano? El taquero de aquí los vuelve a limpiar, güey, y te los sirven en otro plato. Te lo echan una torta, güey, no te das cuenta, maíz, ¿eh? ¿Todos listos, papi? ¿Qué tal van esos brackets? ¿También siguen ahí en su lugar? ¡Huevo! ¡Huevo! ¿Tú, papi? ¿Todo bien? ¿Dónde van? No, este güey te tiene bocado, como hamster te tiene bocado del bicho de round pasado, güey. Este güey está bien ansioso y dice, ah, cabrones ya, se está dando un chingo, mai. Venga, siguiente round. Inicia ahora. Échale, papi, échale. Queremos que todavía se lo siguen preparando con mucho, este, con mucho sazón. No se desesperan, van con calma, eso me gusta, güey, que en vez de dejarse ir, güey, que se los traten bien, güey. Que preparen bien su taquito. Se está llorando, güey. ¿Dónde van? ¿Qué pedo? ¿Dónde van? Se entró sentimiento con los de Pastoro, qué, papi. Ya más parejones en esta ronda. Nada, este güey está sufriendo bien machín, güey. ¿Todo bien? ¿Crees ganar esta contienda? ¿Sí? Es todo, papi, es todo. Aquí, mi compa, ya se acabó la siguiente ronda de tres. Al poder, hasta, güey, no desperdicia nada, como debe ser, chingado. ¿Cómo no que otros? ¿No que otros, May? Está vendido, ya ni sabe qué pedo, bicho. Tráigale más pepinos a mi carnal, que ya se acabó medio kilo, por favor. Porque si no, le vas a ir bien caro lo de los tacos. Vas a gastar más de tacos que el premio, May. Eric, ¿también vas para la segunda ronda? ¿Ya vas a terminarla? A huevo, muy bien, chingado, papi. ¿Le vas a seguir, güey? A huevo, carnal. ¿Tú, papi? No, güey, no mames. Nada, yo que se le quiera viendo a sus tacos así de puta madre. ¿En qué lío me voy a meter, patrón? ¿Se acaban esta ronda sin pedos? ¿Ya no? Este ya. Aquí puede ser el primero en salir eliminado, güey. Y el primero en salir eliminado es el que va a pagar los 500 pesos. Nada, los traigo así de adorno. Pero es el que va a pagar aquí mi mamá. Eric y Jonathan Güero ya están en el otro lado. Ya están en la siguiente ronda, papi. Van por su taco 14, 15 y 16. Y aquí mis compitas siguen todavía. Estaba esperando mi Víctor. ¿Qué tal vas? ¿Todo bien? ¿Querés serifarte en la siguiente ronda todavía? ¿Que te sirvan tres tacos más? ¡A huevo, chingo! ¿Tú, papi? ¿Qué tal vas, papi? Ya, de dos ratos estás llorando, ¿va, patrón? Ya te están haciendo sufrir mucho, May. Este, ¿tú, papi? ¿Qué tal van esos brackets? ¿Qué tal va el estómago? Ya no tenemos nada de espacio. ¿Ya no te cabe nada, güey? Nada. Aquí te despides de la contienda, güey. Chave, ni hablar, papi. Ni hablar, aquí estamos el primero, el primero que se rinde. ¿Te acaba este tajito todavía o ya no? La huevo es todo. Aquí sin desperdiciar comida, eso es lo bueno, ¿eh? Ese güey se va a quedar, güey. Está con pura orgullo, nada más. Está llegando. Y Jonathan, ¿ya lo meditaste bien? ¿Ya pensaste, güey? ¿Puedes continuar o no puedes continuar? No puedo continuar. Ni hablar, un aplauso para Jonathan. Que ya es el primer eliminado de esta noche, güey. ¿Qué le quieres decir a la gente que se está viendo y apoyando desde casita? Aquí tenías un aficionado, ¿eh, jefe? El jefe dijo, Jonathan va a ganar. Perdón, güey. No fue mi noche. Que vas a estar bien mal, güey. ¿Qué le quieres decir a la bandita que nos ve y que se decepciona de ti? Nos ennen antes de un concurso. A huevo, carnal. Este, ¿te vas alegre con tu resultado o te vas un poco triste? Intermedio de los dos. Intermedio. O sea, bien comido, pero tampoco tan alegre, ¿no? Exacto. Es todo, mi carnal. Uy, de verdad, mamás. Ya, también no te quitamos más tu tiempo si nos puedes desocupar aquí en el lugar, por favor. Yo me veo. Veamos, carnalito. Veamos, mi llena, ¿tabes? Qué chingón. Y aquí, tú, mi carnal, no. Sí, este, güey. Vean, güey. No mames, estos pepinos están bien compenteados. Hasta arriba estaban, güey. Y mi compa ya le dio en su madre. Está bien así, esperando los tacos. Aquí llega la siguiente ronda. A ti, alguien te pregunta, papi, ¿tú le sigas? Claro. Ah, güey, carnal, hasta te ofende la pregunta, ¿no? Sí. ¿Carnalito? Sí, está bien. ¿Sí? ¿De hecho otros tres? Este güey se lo está guardando la bolsa, güey, porque desde hace rato lo voy a sufrir, güey. Voy a carnal, otros tres, güey. Sí, otra ronda de tres, mi Lalo, por favor. El buen Víctor Manuel. ¿Le entras a la otra ronda, Víctor Manuel? Ya, pensó, pero le va a traer, todavía tiene el bocado de la ronda anterior, pero le entras. ¿Tú, mi Erick? Sí, el tramo. ¿Sí, va? A huevo. Se juega, se juega. A huevo, ya que tenemos cuatro de los cinco concursantes. Otra rondita más. El taco número catorce, quince y dieciséis, bandita. Papi, el intercambio, Víctor Manuel. También vamos, aquí llegó el compito a vender rosas. ¿De cómo las dos, cariño? ¿30? Vamos a darle una rosita. ¿Y esta de cómo? Cinco. Una para el segundo lugar, güey, y para el tercero su rosita, ¿no, güey? A huevo, es todo como Miss Universo, papi. Que se lleven algo nada más. Tienen un minutito para preparárselos. Medio, ¿no? Que ya son menos tacos. Medio minutito. Y a seguirle con la tercera ronda. Aquí, aquí te estamos dando los osados, güey. De acá es bien gordo eso, que ya es una taquería y vas a ver limones y hacha todos los osados, güey. Todos los saldos, ¿no? Te bajan de verga, güey. Tercer round. Inaugurado, papi. Éntrale. Más cepinitos aquí, ¿sabes? Más cepinos aquí para mi compadre, por favor. Algo más, papi. Un pancito dulce, una conchita, una... A huevo. ¿Para el postre, no, May? La dieta yo pensé que no iba a armarla, güey. Ya está acabándose el otro plato. ¿Tú, mi Eric, qué tal vas? ¿Sirvió la desabrochada de pantalón? A huevo, güey. Nada más con el pito de fuera, pero ya bien vacío, ¿no? Ya no tan lleno, güey. Esta actitud me gusta de mi carnal, que este güey no está dejando ni un cilantro, May. Todo se lo está empacando, güey. Muy chingón. Mi compa, güey. A huevo, el favorito de la afición. Se acabó la primera ronda antes que todos, como hace un rato, güey. Como las dos rondas pasadas, güey. Y ahora sigue a chingarse los pepinitos, güey. Tráigale más pepinos que este güey se chinga la salsa a cucharadas, ¿sabes, güey? Este güey me sorprendió, güey. La dieta se ha ganado mi respeto, güey, porque desde hace rato lo voy a sufrir. Y la está armando a machín. ¿Qué tal vas, papi? Bien. ¿Bien? ¿Tú, mi Víctor? ¿Quieres acabar esta ronda ya no? No manches, mi Víctor. No me hagas eso, güey. No me hagas eso, güey. ¿Cuántos saquitos llevas? Este, ¿14, va? ¿14 con este? No, sí, güey. Está bien morro para comer tanto, güey. No, este güey a los 20, güey, va a dejar sin desayuno a toda su familia, man. Padrino, mi Jonathan, ni te pregunto, ¿va? ¿Otra rondita de tres? Eso es todo, patrón. ¿Tú, padrino? Güey, usted, güey, le está echando un chingo de huevos, güey. Eso es todo, papi. Es la actitud, mi don Oval. ¿Tú, patrón? No manches, mi Víctor. Eres el ídolo de los niños como Atlantis, güey. ¿Ibas a ganar? No mames, ese morro iba a ser la leyenda, güey. ¿Y el Free Fire ya, no? ¿Ya aunque te mentalices, güey? ¿Ya no lo armas? Ni pedo, mi Víctor. Ni hablar, güey. Te la rifaste, cho. 14 taquitos el Víctor. Un aplauso para el Víctor, güey. Se la rifó más chingo, güey. 14 tacazos, güey. Sacando la casa, ¿no? Por todos los niños que ven este canal. Ah, güey, eso es todo, carnalito. Tú, Mieric, ¿otra rondita? Tres rondas más de tres taquitos. Y continuamos con este concurso a ver quién se echa más taquitos en la taquería, chingado. El Víctor, el chiquitín de este concurso, güey. Ya lo armó. Se rindió a los 14 tacos, pero 14 es un chingo, ¿no? Pa' su edad, güey. Su chingo, pobre de su jefe. Se va a tragar como pinche peregrino guadalupano, güey. Ya se abrió, güey. Y, este, va a quedar aquí Eric, Donovan y Jonathan. Vamos a echar esta ronda, güey, que son el taco número 17, 18 y 19, cabrón. No, si le entran sabrosa aquí, güey, eh. Bandita, aquí tenemos los premios. Que son nuestros tres contendientes que están aquí al fondo esperando ansiosos sus tacos. Como si no hubieran comido ni un solo taco los cabrones. Están desesperados ya. Pero aquí están, miren, los premios. ¿Qué te quieres ganar? ¿La 500? Mérate, mérate. Es que ahorita te doy una, de verdad. Es que te lo voy a pagar en puras de apeso, pero para que se vea bien en el video. Javi, ¿qué te quieres ganar? ¿El billetito? ¿La rosita o la...? Si puedo en el hotel, lo sé. Jaja, güey. Eso es todo. Mira, mami. Se acabaron las tortillas chicas, güey. Se acabaron las tortillas chicas. Tortillado padrino. Mira. Mira, padrino. Bueno, padrinos, como gusten, ahorita empieza el round 4. Con tortilla grande, güey. No mames, güey. Están entrando bien sabrosos estos compas, güey. Puede ser el último round, quizá, porque ya son tacos grandes. O nos pueden sorprender, güey. Aquí todo puede pasar. Acompáñennos, bandita, a ver quién traga más aquí. En los taquitos de pastor. La primera. Nos ha sorprendido mucho, carnal. Mucho le ganas, mucho le ganas, güey. Aquí, mi compa, con una calma, güey, que lo caracteriza, güey. A mí me da gusto. ¿Le querés dar en su madre esos tres tacotes, güey? A mí se me hace que este, güey, está guardando los limones en la pinche bolsa, güey. Porque no tiene ni basura ni nada, güey. Se lo está llevando para su cantón, güey, porque aquí los tiene bien cerca, güey. Se lo está acabando de agolada, güey. Más agüita, más agüita para mis compas. Más agüita. Bueno, hasta aquí tú llego que cuenten por dos de los otros, ¿no? Porque están más grandotes, güey. Aquí mi compa ya estaría llevando 21 tacos, güey, eh. Pues queriendo o no, también te lo está chingando aquí el Donovan. Y el Eric, con calma, güey. Calladito, güey, silencioso, pero también le está aventando huevos, eh. Va a estar buena esta final, patrón. ¿De dónde va? Ya te cabe, aflójate del panto como el... ¿El Eric? Ya llegó con el pantalón aflojado ese güey desde hace rato. El güey, oh my. Tú, papi, ¿ya hiciste la técnica del pantalón aflojado? Este va más a la segura, eh. Eso es todo, güey. Va a estar buena esta final, patrón. ¿Qué se ve aquí? ¿Qué tal vas? Se me atoró el pepino. Ah, cabrón. ¿En dónde es? Cada quien se inspira como quiere, ¿no? Sí. Ya estamos muy avanzados en estas rondas. Te vas a seguir. Vas a pedir otro taco más. Tengo, tengo. Dependiendo que los rivales. Hay que estudiar a los rivales primero, va, va. Eso es todo. Tú, papi, ¿qué tal vamos, Donovan? Ya, ya fuiste, no me digas eso, güey. Y hablar, mi Donovan. Fuiste un gran contendiente. Desde el primero se estaba rindiendo y le chuchingo le ganas, eh. Claro, para el Donovan, papi. El Donovan, tercer lugar. Mi Donovan, fuiste el tercer lugar de este torneo. Hay que decirte llegar hasta este nivel del concurso, papi. Pues, nada, todo bien. ¿Todo bien? Sí, me lo pasé chido. ¿Como cuánto crees que cagues de aquí a mañana? Una picha de mano. Sí, ¿no? Un kilito, ¿no? Minimo un kilito, kilo y medio. Sí. Ah, güey. Ese es tu regalo de tercer lugar. Una rosita. Gracias. Una flor por otra flor, como dirían por ahí. Te la rifaste, mi Donovan. Espero que le quieras decir unas palabras a tu familia que te apoyan en esto. Nada, pues, gracias por estar aquí. Ah, güey. Agradecido, ¿no? Pues, chichar. Eso es todo, carnal. ¿Te la das, mi Donovan? Vamos a seguir aquí con los... ¿Qué tal estás a ti? Se me están estanteando los pronósticos, mano, ¿eh? ¿Qué tal vamos, güero? ¿Qué tal vamos? ¿Sientes que ya? ¿Otrito, güey? ¿Otrito? Con pepino. Con pepino. Con pepino, güey. Entra el otro, güey. No macho, güey. Aquí solo habrá un ganador. Sí, el siguiente taco se lo chinga acá el... Ah, güey, güey. A ver, un tajito más. Un tajito más y tendremos un ganador. Luego se mató el pepino, imagínate. No, pero no, carnal. Desde ahí empezaste a flaquear, ¿eh? Padrino, este es el taco que hará la diferencia. Mi compa dice que ya no puede más. Ya no le cae más acá en esa pancita, güey. Y aquí representado a los color cartón, el Eric. ¡A huevo, chingado! Si te acabas este taco, eres el ganador, padrino. Mira, se lo va a reparar con menjundia, güey. Como debe ser. Con esto estaría ganando el buen Eric. Ya vimos que esa técnica de desabrocharte el pantalón sirvió bastante bien, güey. Tú, mi chingada, se lo bajó, pareciera que iba a cagarnos, se lo bajó hasta acá, ¿no, güey? Ya se iba comiendo. ¿Cuál es el ganador? ¡A huevo, a ver, buen Eric! ¡Es mi gallo! ¡Eso, güey, que eso es todo! ¡A huevo! 26 tacones, 26 tacos de pastor, se comió el buen Eric. 48 minutos. 48 minutos. Si hubieran tenido otra estrategia, les hubiera dado tiempo de ir a cagar, volver, y les cumplieran más tacos, pero no. Mi carnal, segundo lugar, güey. No sé qué tipo de flor sea, pero... ¿Qué le quiere decir a la bandita que nos está viendo mi Jonathan? Antes de comer, cagar, ¿o qué no? Sí, sí, ya. ¿Qué sientes que te falló? ¿Qué crees que fallaste en este concurso, güey? La tortilla de esos tacos. Son engañosos. Ya te llenó la última tortilla. Ah, sí, sí, es que son engañosos. Imagínate que el chiquito al taco grande. Te cambiaron la... La estrategia. La estrategia, ya. Tú vienes con otros planes. Sí, exactamente. De hablar, güey. Saludos, ¿qué le has mandado a tu familia que te apoyó en esto? Saludos a todos y pues ahora sí que vengan a visitar a la taquería aquí de López. A huevo. Río Manzano, se me siente Chocolopando. A huevo, carnal. Este, aquí, mi dos compas, segundo y tercer lugar. Ahí se ganaron un boleto para el show, papi, en Texcoco. ¿Les queda cerca? Sí. A huevo. Ahí se ganaron su boletito de Texcoco para que allá vayan a echarle desmadre, ¿no, papi? Vale. Está bien chido, carnal. Muchas gracias. Aquí estamos con el ganador, papi. ¿Qué tal te sientes, Mirik? ¡A huevo, Mirik! ¡A huevo! ¿Qué tal te sientes, Mirik? Lleno, pero no hay que hablar mucho porque como que... Se te regresa la comida. Se me está subiendo la grasa, ¿no? ¿Otro saquito más? ¿Te aguantas o ya no? Ay, ahí está bien. ¿Qué necesidad? Ya gané, ya gané. Es mucho gusto. ¿A quién le quieres dedicar este triunfo, Mirik? A lo domiculico que está aquí. ¡A huevo, Mirik, a ver! ¡A huevo, a ver! Eso es todo. Mira, carnal, te acabas de ganar 500 pesos en productos de nuestra mercancía. Carnalito. ¿Quién ton? ¿Quién ton? Te tengo que invitar en la cuenta a todos. ¡Un aplauso para el buen Mirik! ¡Felicidades, carnal! Eso es todo. Aquí tenemos a nuestro campeón. 26 tacotes de pastor. Si hay alguien que pueda comer más, díganos en los comentarios. A mí, el Erick me pela tres cuartos de longaniza. Yo voy a comer más, carnal. Así que pongan. A mí me la pela ese embriado. Yo voy a comer más ese compa, güey. Y yo, ¿dónde lo veo, güey? Y ahí nos chinamos unos tacos y acabamos nos damos en la madre. Pongan todo eso. ¿Algunas palabras para ese futuro rival que te salga aquí en el canal de YouTube? Que lo esperamos, sin miedo, sin miedo. ¡Hueve, esto! ¡Sárcate, papi, sárcate! ¡Hueve, carnal! Gracias, carnalito. Con toda madre, hoy ganó el buen Erick. Y ya de ver comer estos cabrones ya me dio hambre también a mí. Voy a pedirme un taquito, güey. Mi gente color cecina, pues ya le comimos aquí en la taquería. Ya probamos los sabores mexicanos, pero no solo hay tacos aquí y ni burritos, ni gorditas, ni pozole. También tienen acá del otro lado los alimentos de la Unión Americana, padrino. Aquí están las hamburguesitas, hot dogs y alitas, patrón. Y michelaras, güey. Yo creo que aquí nos estacionamos un ratito, ¿no? Probando estos guisas, patrón. Bandita, ya andamos aquí con el chido del que se mochó con los taquitos del concurso, papi. El buen López, patrón. ¿Qué traza, güey? ¿Le puedes decir a la bandita dónde está ubicado todo el negocio y todo este cotorreo, papi? Sí, estamos ubicados aquí en San Vicente, Chocoloapan, sobre avenida Río Manzano, entre San Efraín y Morena. Te abrimos todos los días, de lunes a domingo. ¡Oh, aquí hay de todo! ¿Y qué es la variedad que tienes? Aquí están las hamburguesitas, alitas, cochos. Sí, hamburguesas, hot dogs, ya tenemos banderillas también. ¡Oh, micheladitas! Micheladas. ¡Ah, jale! ¿Y de este lado va a picar? De este lado tenemos pozole, alambres, gringas, tacos de pastor, suadero, tripa, longaniza, de todo. Quesadillas, guaracho, es una gran variedad. Todo lo que se le antoja a la banda, aquí lo pueden encontrar, ¿no? Aquí lo encuentran. Taquería, pozolería y hamburguesas y todo ese pedo. López, papi, aquí va a estar. ¿Qué quiere decir a la bandita que nos vea, mi López? Yo te quiero agradecer por los taquitos acá que le diste a la banda para el concurso. Pero, ¿qué le quieres decir a la gente que nos está viendo, papi? Que aquí los esperamos el día que quieran. Aquí nos gusta atender a los clientes lo mejor posible y que se vayan con un buen sabor de boca. Pues claro que sí, todo está muy chido, muy rifado, mi López. Muchas gracias, carnal. Bandita, ya se la saben, cáigala aquí. Taquería, pozolería, López, papi. De hamburguesas y michos, todo. ¿Qué no vende, López? ¿Qué no vende, Mike? Ay, bueno, ya nos vamos bien llenos, Mike. Le comimos bien recio, güey. La bandita de los concursantes le comieron bien machín. Ahí díganos qué les pareció el video, bandita. Déjenos en los comentarios todo lo que quieran. ¿Qué próximo video quieren ver, mi gente? Y si nos ayudan con su like, estaría de poca madre, bandita. Muchas gracias por disfrutar de este videazo. Y ya se la saben, no se olviden de siempre echarle el certificado de humildad, mi gente. Cámara, ahí nos vemos, bandita. Y si quieres seguir viendo más videos del canal, aquí les vamos a dejar un parcito, mis santos. ¿Cuál estará chido aquí? Los de Pastor con el chavalín. Ya, los de los tacos de 5 por 10, baros, güey. Ah, güey, ah, güey, aquí está. Y aquí les dejamos de este lado el de los tacos de 2 pesos de Morelia, Mike. ¿Cómo ves? Donde me chingué como 30 tacos, güey. Aquí les dejamos esos videos y aquí para que se suscriban, bandita. Gracias por acompañarnos, mi gente.